Ya puedes usarlo como referencia si no te convence o algo me preguntas oye pero por qué pusiste tantos puntos aquí es que es por esto por aquello pero haz de cuenta así como lo tengo ya es en nivel 61 pero así como lo tengo tiene todas las habilidades desbloqueadas por la mano con un solo punto wey pero me enfoque más en algunas poderosas o que te convienen más porque hay unas que no te convienen tanto pero el juego te las hace ver como muy chingonas el bebé no se mueve aguanta aguanta aquí estoy aquí estoy no estoy tratando de usar más no no está bien ah de veras bebé o que me digas de alguna escopeta que me corta un tiro pero bueno Ahí hasta que encuentran a su fusil decente, güey. ¿Qué le dices a la ciudad? Ok. Reunión, reunión, reunión aquí. Ya saben la rutina, carnes. A ver, aquí tengo modificadores de granada que bajan 40. ¿Quién quiere? Páganme uno, páganme uno. Ahí va. ¿Alguien más? Tengo otro. Otro igualito. ¿Alguien más quiere modificador de granada? Que daña 40 a la granada. ¿Nadie? Bebé, tus... escopetas, güey. ¿Y escopetas si nada más tengo uno, güey? Sí, pero ¿cuánto daña? Aguantemos. Aguantemos al menú y mi escopeta que me traigo ahorita es una de nivel 13 y es 20 por 12. 20 por 12... déjame ver si tengo... Nivel 13. Sí. No, pero el nivel no importa tanto, más bien el daño. 20 por 12... 20 por 12 es 240, ¿no? ¿Y qué tamaño tiene el cargador? T6. ¿Y...? 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 ¿Y en el recuadro qué dice? ¿Cómo que en el recuadro podemos...? Sí, en el... abajo tiene un recuadro que te dice alguna habilidad. Por ejemplo, tengo una que hice más 150 daño cuerpo a cuerpo, más 58 en velocidad de recarga. Ah, sí, más 150 por ciento daño cuerpo a cuerpo y... No, usted tiene suena muy chingona. No, el de habla contigo. Ajá. A ver... Eh... ¿Quién más...? No, Jess. Escopeta. No quise escopeta. Hombre, pinche. Me pinche, ya saben que la chingada, güey. No, pues es que... ¿Puede que se robaba? Sí, está viendo que se roba, güey. Sí, güey. Fue a abrir cofres, güey. Sí, después te puedo atender. Ah, miren... ¿Tiene ella, verdad? Sí. Ok, este... Goka. Toma tú esta escopeta, está bien chingona, güey. Este... Por poquito se anda peleando con... con... con otras, güey. Eh... Mira, es 22 por 11, pero está más chingona que lo que tú traigas, güey. Y te va a servir, si alguien se te arrima, vuela en pedazos con esa madre, güey. Pero... te recomiendo que ya no descargamos tanto... Traes una 22 por 11. ¿También traes una 22 por 11? Ok, vámonos, pues. Esa, esa traigo, precisamente. Sí, pues se repiten, güey, las armas. Yes, este... escopeta. ¿Cuál traes? Tengo una 34 por 11. Sí. Ah, pues con razón no habla el güey. Sí, qué sé. Acabo la guarda aquí. Sí, como... Sí, me volvieron a dejar otra vez, malditos. Estás comiendo moco. Pilla aquí tus medicinas. Ah, está chido, güey. Ah, no avancen, no avancen, no avancen, no avancen, no avancen, no avancen. Quédense aquí. Oye, Goka, tu sniper. Tengo unos cargando de hace rato que... A ver. Tú eres bueno con revolvers. Así que de a huevo tienes que tener revolvers también, güey. Ese es de Weerful. Tu revólver más poderoso que tienes. No, 19 por... ¿Revolver? ¿Cómo que...? Mira, ahí te va, ponle inventario, ponle back. Y te dice mochila. Sí o no. Presiónale una vez RT y cambia a armas. Ok. Revolvers. Ay, güey. Ya se me acabaron. ¿Cómo que se te acabaron? Espérame. Aquí tengo... Tengo equipadas. O en equipado, si no tienes... Una RT-19. ¿En revolver? Mira esta. ¡Mierda! Mira eso. Y esta de 81. No, pero... Mira, este es revolver. Ese es revolver. Y el otro es una repetidora. Repeater. Fíjate que ahí dice repeater. Ese es para tumbar escudos, güey. Ese es para quitar escudos y ese es un revolver. Ok. Ese revolver que traes está muy estúpido. Tienes que tener... Mira. Toma esta repetidora. Y toma este revolver. Y cambia las que traes por esas para que no tengas tanto retacado en el inventario, güey. Ok. Ahora agarre esas. Están machidas. Ok. Yes. No te sirve ese repetidor. Está chido para tumbar escudos, güey. Es de daño 19, güey. Ese morado. Sí está chido, güey. Es un arma... Una pistola automática, güey. No, dos. Sí. Ah, pues chingatelo, güey. Ay, cabrón. Sí. Cómele, cómele porque me amenazaron a ese vato. ¿Ves? Ok. Sniper, Goka. Sniper, sniper, sniper 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 es increíble es una repetidora es una es como una g18 es una pistola automática en pistolas revolvers y repetir es un repetir es como una pistola automática ok y que otro sniper te lo puedes quedar ya si te sirve que otro que otro sniper que otro sniper traes a ver ahora repitemos los snipers y el que te acabo de dar 171 es el único que tengo ok entonces volvemos a repetir por favor 171 tira de 125 quédate con este 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 tiene a ver este vaca este tiene ya desagarte cualquiera del piso que te sirva este tiene capacidad de 9 en el cargador y 148 ok ahora yes escudos ya saben la rutina cabrones en chinga 203 y que mas 23 23 23 23 23 24 24 24 24 25 25 25 25 26 25 27 27 27 28 28 28 29 30 32 31 32 32 32 33 33 34